Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Miren Saavedra y hoy tengo como invitado a Alandino que nos va a hablar sobre el estreno de su nuevo videoclip. Primero, bienvenido a Todas las Voces, Alandino. Gracias a la compañera, gracias a toda la gente que escucha este tango a su medio. Y estoy pues chochísimo porque, como dices, estoy estrenando un material y para mí es un privilegio poder comentarles sobre este video, cómo se ha hecho, qué es lo que se viene con el estreno y pues agradecido por esta cobertura. Gracias a ti por pensar en nuestro espacio para compartir esta tan linda noticia con el público boliviano y principalmente con Chamo Vino, que es el que va a poder disfrutar de este estreno. Bueno, coméntanos entonces, ¿cuál es la canción del videoclip que estás presentando? ¿Por qué le pusiste ese nombre y también cómo se hizo la producción? Claro, la canción se llama Guaso y es esta canción del álbum Pichas para no sufrir tanto que consta de cuatro canciones y pues el Guaso es un hijo guariño. El videoclip ha sido primero sentí pensado hace mucho tiempo, hace casi un par de años por mi amigo Viverín Franco López Chuchina, que lastimosamente ha fallecido, él ha sido uno de los cineastas más de vanguardia con esto de lo que es el cine comunitario, el cine en tejido, el cine en red, redes comunitarias y bueno, he tenido el privilegio de trabajar muchos años con él, he hecho varios de mis videoclips. Lastimosamente ha fallecido mi hermano y le hemos hecho un video en homenaje a él y de alguna manera utilizando un poquito la idea que él había tenido en un principio de hace dos años. Y es así que su grupo de amigos cineastas, unos guasos y guasas del cine, entre guionistas, directores, producción, fotografía y más, se han juntado, nos hemos juntado con mi persona, yo he convocado a un amigo nuestro que está sacando sus nuevos materiales que se llama Perro Negro, que hace fusiones de todo tipo de ritmos urbanos, con el metal, ¿no? Es un guaso, ¿sí? Y listo, hemos cascado esta nueva versión del guaso, que es un video musical con una colaboración y pues que al parecer hasta ahorita, porque solo se ha lanzado el audio en plataformas de audio, está haciéndose pensar y bailar a la gente, así que está bien interesante lo que está pasando con este sencillo. Y en cuanto al videoclip, comentame un poco tal vez dónde se filmó o quiénes participan en esta producción. Claro, te comento que hemos escogido las locaciones de La Cancha, en Cercado, luego de la plaza principal en Quiracoyo, y de mi barrio en específico, de mi municipio, Colcapirua, pero de mi barrio, Capacachi, que es donde yo vivo hace un tiempo, y pues esto se ha filmado con personas del mundo del arte, de la actuación principalmente, que vienen haciendo ruido hace tiempo en Cochabamba, entre ellos mi carnal, el Ray Ramos, que es el protagonista principal. Luego el Ian, que es la guaguita, digamos, segunda protagonista principal, y también muchos carnales, muchas carnalas del mundo, no solo de la actuación, sino también de la música, del baile. Es una lista larga, larga, entre ellas está la Betsy, que lastimosamente su papá sufrió un accidente y está haciendo eventos de campaña para colectar platita para lo que le ha pasado a su papá. Ella es una gran bailarina, da clases en varios espacios de Cochabamba, hace más que todo breakdance de la cultura hip hop. También están la Frecia y el Miguel, que es una pareja de amigos, que han trabajado en teatro, pero también saben sobre música, y todo ha sido bien familiar entre cuates, cuatas. Sin llegar lejos tengo otro amigo artista, poeta, que también ha participado del video, que es el Martín, con su compañera, la Carmencita, que han hecho papeles así, bien intensos, porque el video es, te cuento, bien, bien intenso. Entonces, tanto así que sale también un ícono de la música cochabambina, que es Luigi Baudoni, que es el cantante de esta banda icónica del blues. Cartera. Exacto, el cartera fónico. No solo en Cochabamba, sino, pucha, creo, a nivel nacional, ha marcado un hito en su tiempo. Y, bueno, también está Lily, que es la cholita, ya la van a conocer. La Lily es bien tiktoker, igual, la van a reconocer tal vez por tiktok, así. Entonces, es una mezcla muy grande de artistas, tanto detrás de cámaras como delante de cámaras, y en locaciones que yo siempre las he soñado, de changuito, yo quería vivir en Cochabamba desde adolescente, y ahora se ha dado gracias a ese guión que ha hecho mi amiga La Panchis, y gracias al trabajo de todo el equipo. Y, bueno, la presentación igual va a ser todo un evento, ¿no?, que va a ser en el ICREA. A ver, comentanos cómo se está preparando esto. Sí, te comento que vamos a tirar la casa por la ventana, literalmente en la casa de ICREA, porque creemos que amerita hacer una fiesta digna de que la gente vaya a disfrutarla, a vivirla, y que no solo la pasen bien, sino se queden con algo del mensaje del video. Esto va a empezar a las 7 de la noche, en punto. Va a haber un, en vez de vino de honor, un caj de honor con la tutuma, un tutumaza de buena chicha, aquí desde Colcapirua. Luego, va a haber también, aparte de la proyección de video, que es lo que va a pasar al principio, un aculli, una charla, debate, sobre el video. Y vamos a cerrar con una fiesta, desde eso de las 9 y media de la noche, donde vamos a estar mi persona. Luego también va a estar Perro Negro, directo desde La Paz, estrenando una canción también. Va a estar mi hermana, la DJ Cumbia, con quien he compartido el escenario varias veces, ha sido DJ de mi proyecto varias veces igual. Y también va a estar el huaso Pablo Pachacútic, que es, pues, escucha un ícono de la movida de DJs, y aparte es cantante, rapea, todo hace, ¿no? Y aquí en Cuchabamba ya tiene su nombre bien establecido, y yo, pues, chochísimo de compartir con ellos. Y luego se viene un after, que eso es en la cueva, así que para quien quiera el dato, me pregunta al DM, y les pasamos el dato del after. La entrada está bien baratita, donde va a haber unas sorpresotas guasas. Va a llegar una cantante de Cumbia desde La Paz, va a haber un DJ bien misterioso ahí en el evento, así que va a estar bien interesante. Genial, Lino. Realmente es una fiesta la que se está preparando para el estreno del videoclip Guasco. Si nos puedes contar un poco más sobre la producción y qué estás planeando hacia adelante en cuanto a tus proyectos musicales. Sí, definitivamente la producción es algo en lo que uno tiene que invertir, aparte de plata, muchas emociones, ¿no? Porque si queremos que siga la línea gráfica, la línea visual, la línea sonora de lo que es el proyecto Alandino, que ya tenemos 15 años de carrera y eso hace que tengamos ciertas cosas bien construidas, pues para sacar cada video necesitamos ser un poco meticulosos en ese sentido, ¿no? El equipo que ha sido parte de este video ha empatizado con estas formas de trabajo que yo tengo. El director, que es mi carnal, Erlan, pues es un bien de vanguardia, bien así de guerrilla, de salir y vamos, era su carnal de infancia del mismo Iber. Saben de cine, pero saben de la calle también. Y también en producción, quienes han gestado todo esto son la Connie y el Salem, que son licenciados en el área audiovisual, ellos han salido de la UNSA, han trabajado con la ECA allá en La Paz y ahora, pues hace un buen tiempo, ya están desenvolviéndose en su carrera de forma muchísimo más amplia y, pucha, qué calidad de producción, porque tú sabes, si no hay producción y alguien que esté controlando las cosas que tienen que ser, que haya continuidad y todo, pues las cosas a veces salen más o menos y ellos sí lo han logrado. Y te cuento, pues, que parte de mi equipo, parte de mi equipo, ya no solo de los audiovisuales de la productora, sino de mi equipo, si se le puede llamar, multidisciplinario, está mi carnal Omiste 50. Omiste 50 es un, una persona que es diseñador, cineasta, es persona que ha hecho no solo videos musicales, sino que, como que trabaja de la diversidad de sus artes para los artistas y con él, también, junto con mi manager, Pablo Rodríguez, hemos hecho el nuevo video de la nueva canción que se va a estrenar el 11 de octubre. O sea, ya no más. Como una bombardeada de canciones, así, ta, 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 ta. Y ese nuevo, o sea, ahí la canción, como audio ya salió, que se llama La Uaza, que es un perreo descolonizador, pero el video ya está saliendo este 11 de octubre, después de varios meses que ha salido el sencillo en audio. Y, pues, yo creo que este video va a marcar un antes y un después también del proyecto Alandino, porque hemos invertido muchísimo dinero, pero aparte también hemos invertido muchísima, es como que hemos tomado varios riesgos para hacer ese video. Y definitivamente yo creo que es hasta ahorita uno de los videos con mayor producción del proyecto, no solamente económicamente hablando, sino también en términos de gente, equipo y demás. Entonces, 11 de octubre se viene ese otro estreno y el final estreno del álbum va a ser en Todos Santos el sencillo que se llama El Zombie, el último sencillo del disco, que este va a ser, es una colaboración que tengo con mis amigos Lodolitas de La Paz y pues vamos a estrenarlo justo, justito Cabalcase en Todos Santos para que la gente lo disfrute, lo baile, lo cante y chochísimos de poder ahí compartirlo al público, no solo boliviano, sino a todo el público a nivel, a Diayala que nos ha estado siguiendo y que de alguna manera se identifica con esta música, nuestra música. Bien, feliz, me encanta su propuesta y me encantan los nombres de las canciones y todo lo que estás preparando. Entonces, haz nuevamente la invitación para la presentación del Dice Clip de Guaso y también, bueno, tus redes sociales para que estén atentos a tus novedades. Claro que sí, querida, miren, mira, invito a toda la gente para que pueda agregarme, seguirme, estoy en el Instagram, Facebook, TikTok, todo como alandino oficial. No es solo mi trabajo, los contenidos que ustedes van a ver en redes son de todo un equipo con quienes trabajo, los encargados del diseño, los encargados del manejo, tipo, ¿cómo se llama? Managers, también los encargados de redes, los encargados de audiovisuales, pero también una de las personas encargadas que ustedes van a poder ver la narrativa del andino en las redes es gracias a Juanacha que es mi compañera, mi pareja y que también trabaja conmigo y pues nos reivindicamos desde la chicha, así que si ven colores chicheros en las redes sociales, si ven consignas, letras, vocablos bien chicheros, pues ese es alandino, letras picantes y ritmos calientes y cómo no, nos encuentran en todas las plataformas también. Muchísimas felicidades, realmente nos gusta tener artistas como tú en este espacio y en todas las voces están siempre las puertas abiertas del ESC Bolivia para que puedas ir compartiendo las novedades de tus propuestas al público boliviano y bueno, entonces la invitación está hecha, no se pierdan la presentación del video Guazzo de esta semana y crea en Cochabamba. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Un abrazo de toda la movida. Nos vemos.